Hola, mi nombre es Camila Fernández, tengo 11 años, hago gimnasia artística en el Club Ausonia, mi entrenadora se llama Jessica Heredia. Hola, es un placer encontrarnos nuevamente en la pantalla de Telesol. Hoy en Almateur volvemos a incursionar en el creciente semillero de la gimnasia artística sanjuanina, con una representante totalmente involucrada en esta actividad a sus 11 años de edad. Camila Fernández nos cuenta cómo fueron sus inicios. Empecé a practicar este deporte a los tres años. Empecé este deporte porque me gustaba hacer trucos desde chica, salto, medialuna, vertical, etc. Lo lindo que tiene la gimnasia es que me puedo expresar a través de ella. La gimnasta de un metro 40 de estatura, siempre agradecida a su tía Mili por acompañarla en este recorrido, destacó su mayor logro deportivo. Mejor logro fue en Mendoza, en un regional que salí primera en Viga y primera en salto. Lo hace especial poder compartir con mis compañeros y es muy divertido. Aunque las paralelas son sus favoritas, la residente en Capital también tiene un recuerdo especial con este aparato. Me causa mucha risa fue cuando estaba en paralela y estaba haciendo una vuelta atrás y como que saqué la mano y me caí en el colchoncito. Finalmente, la representante de Ausonia indicó cuáles son sus sueños deportivos y lo que significa la gimnasia a sus 11 años. El sueño es poder competir en un nivel internacional. La gimnasia en mi vida es algo que quise hacer desde chica y luego con mucho amor. Muchísimas gracias Camila Fernández por compartir tu experiencia en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan aquí en Almateuro.